En este vídeo vamos a hablar de una curiosa noticia sobre Leo Messi, del posible fichaje de Dembélé por el PSG de Sergio Ramos y cómo usó el salario de Gerard Piqué para negociar con el Real Madrid. Y sobre Ramos también seguiremos hablando sobre su lesión y de un comentario de Toni Kroos sobre el gol de Mbappé al Madrid en Champions que te va a sorprender. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG. Y sin más dilación, vamos ya con la primera noticia y vamos a hablar de una de curiosa de Leo Messi y el PSG. Una curiosa guerra dentro del PSG provocó que las botas de Leo Messi desaparecieran en el último spot que grabó el cuadro parisino hace unos días con motivo de presentar su nueva camiseta blanca de edición limitada. El PSG no tiene nada que envidiar a grandes clubes históricos. El motivo no es otro que la relación de Nike con el PSG que viste la marca Jordan perteneciente al mismo grupo, mientras que el Ariete Argentino viste Adidas, principal competidor. Como recuerda el reputado medio Le Parisien, la mayoría de los futbolistas del equipo capitalino visten Nike 15x13 de Adidas, 2 de Puma y Ramos que viste Mizuno. Los contratos que firman los jugadores se deben a una cuestión económica, asegura una fuente cercana a una estrella del Paris Saint-Germain al medio francés. Vamos a hablar ahora de Ousmane Dembélé y lo que va a tener que hacer el PSG para conseguir los servicios del francés. Pese a la llegada de Aoua Meillan, quien se ha propuesto convencer a Dembélé para renovar y que Xavi está dándole minutos al jugador francés, la situación de este todavía no ha cambiado. Dembélé termina contrato este verano y podrá elegir destino. Según ha podido saber 90 minutos, el Chelsea está en conversaciones continuas con el agente de Dembélé para poder conseguir la contratación sin pagar traspaso en cuanto quede libre. Los Blues son conocedores de la situación del francés en el Barça y estarían muy interesados en su fichaje para reforzar su ataque. Este medio ha podido conocer que el conjunto catalán sigue haciendo ofertas a Dembélé, pero el jugador ya parece tener claro que se marchará al terminar la temporada. La otra opción que ha surgido es la del PSG, que ya estuvo a punto de su fichaje en enero a bajo coste y que lo vería como una gran opción para reforzar su ataque ante la probable salida de Mbappé. Los parisinos, según afirma el entorno del jugador, han presentado una oferta similar a la del Chelsea, por lo que al final todo parece estar en la mano de Dembélé, que podrá elegir probar en la Premier o volver a Francia. Vamos ahora con dos noticias sobre Sergio Ramos. La primera, una del diario Sport, bastante sorprendente. Sergio Ramos y el Real Madrid separaron sus caminos pasado verano después de que las partes no se pusieran de acuerdo. Todo acabó con el central en el PSG y una emotiva despedida con su gente, en la que hubo lágrimas de despedida y de nostalgia por la salida de una leyenda blanca. Ramos acabó aceptando la oferta de renovación, si bien el Madrid, como el propio central explicó, le dijo que había caducado. Así las cosas, Ramos puso el punto final a una ampliación de contrato hasta el 2021 que se produjo en 2017. Para llegar a esa renovación por un año más, el Real Madrid y Ramos confirmaron antes de la 15-16 el acuerdo hasta el 2020, la que fue la penúltima de las cuatro firmas que ha estado el central en el club merengue. Pues bien, el diario Sport ha podido saber que Sergio Ramos llegó a poner las cantidades que percibía Piqué en el Barcelona encima de la mesa para negociar con el Real Madrid. Normalmente los futbolistas suelen medir su papel dentro del equipo y se comparan con otros jugadores de la misma posición para estar más o menos al mismo nivel contractual. Eso era lo que según Sport pedía Sergio Ramos. El central andaluz se enteró del salario de la que era su pareja en la selección de España y lo usó para ponerse a la misma altura en el Real Madrid. Piqué cobra tanto, pues yo quiero lo mismo o más, cita el propio diario mencionado como el que era uno de sus argumentos. El medio catalán también contó que Ramos mostró cierta indignación al conocer que Piqué había cobrado más que él durante varios años y que incluso su entorno quiso confirmar los emolumentos de Piqué con personas cercanas al Barcelona. Al final Ramos amplió hasta 2021, pero al final de la temporada no hubo un acuerdo para que el central pudiera retirarse en el Madrid como era su sueño y su objetivo y tuvo que marcharse al Paris Saint-Germain, donde las lesiones siguen pasándole factura y apenas alcanza los 300 minutos disputados. Vamos a hablar ahora del comentario de Toni Kroos sobre el último gol de Mbappé al Real Madrid. Tenemos un nuevo y jugoso episodio de podcast de Toni Kroos. El jugador del Real Madrid en Einfach, Mal Lupin, estuvo hablando sobre la eliminatoria de octavo del final de la Champions ante el Paris Saint-Germain. El alemán no tuvo problemas en reconocer que los blancos hicieron un mal partido en París. Creo que se puede decir que fuimos peores durante al menos 75 minutos. Jugamos muy mal desde atrás y cuando salíamos no podíamos mantener el balón por más de 5 segundos. Esas son dos cosas que hacen que sea difícil defenderse contra un equipo superior. Luego, lamentablemente, corres detrás de ellos más de lo que te gustaría. Además, el jugador madridista habló sobre el gol de Mbappé en el tiempo añadido. Un tanto que supuso la victoria por 1-0 del cuadro francés. Kroos calificó el gol como una... Pero no por el gol en sí, sino por las sensaciones que dejó en el cuadro de Carlo Ancelotti. El partido no fue bien, por eso el 0-0 lo veíamos como una victoria. Eso sí, de cara al encuentro de vuelta al Santiago Bernabéu. Kroos se mostró muy esperanzado e ilusionado con la remontada merengue. Es un resultado al que se le puede dar la vuelta, especialmente en casa. Tenemos muchas esperanzas en el partido de vuelta. Todavía tenemos 90 minutos y, por supuesto, lo daremos todo. Volvemos a hablar de Sergio Ramos y sobre la lesión del Camero que da mucho que hablar en Francia. Que la temporada de Sergio Ramos se está haciendo para olvidar por el momento es una realidad. Más y más problemas físicos que permiten contar sus partidos jugados en una mano. Solamente ha disputado 5. Un fichaje que promete aportar la solidez que en París necesitaba para asaltar la Champions. Se ha convertido en una fisura perenne y no pudo estar en el choque decisivo ante el Madrid. Y es seria duda para la vuelta. Los interrogantes alrededor de lo que ocurre crecen y en el larguero de la cadena, Ser, piensan que hay algo que no se ha hecho público. A vez de explicar que el Camero y su entorno satisfechos con los diagnósticos de los médicos del Paris Saint Germain. No sé qué ha pasado con Ramos. Ya va para un año su lesión y no hay explicación. Es un futbolista de élite y es increíble que haya tenido este deterioro físico. Arrancó Jesús Gallego, periodista de la SER. Desde Francia, muchas son las voces que ponen en duda el fichaje. Como por ejemplo Alain Roche, que considera que fue una apuesta fallida. El exjugador de Paris Saint Germain, además, piensa que su temporada ha terminado. Antonio Romero, compañero de cadena de Pulido, carga contra algunas declaraciones que llegan desde el país vecino. Poniendo en valor la figura de un futbolista que hasta esta última etapa había sido una roca física. Hay un poco de mala baba y falta de respeto a la figura de Sergio Ramos en París. Asimismo añade que las lesiones esconden algo más que no es conocimiento público e instala también la duda en el entorno del futbolista. A mí me dicen que no tiene que ver con la rodilla. Tanto Ramos como su entorno no están satisfechos con los diagnósticos de los médicos del Paris Saint Germain. Esta información y opinión la comparte Julio Pulido, que cerraba la charla en lo que a Ramos respecta de la siguiente manera. Ramos no ha tenido problemas físicos en su carrera y ahora en Francia tiene muchos. Algo está pasando que no entendemos y no nos acaban de contar. Sea como fuera, la realidad es que el excapitán del Madrid no está cumpliendo las expectativas generadas. De hecho, desde RMC Sport señalaban como complicado que pueda jugar ante el conjunto blanco el próximo 9 de marzo. Sería otro duro revés. Y ya para acabar, vamos a hablar de las críticas arbitrales de Marco Berratti. Las declaraciones de Marco Berratti y Leonardo tras la derrota del Paris Saint Germain ante el Nantes sigue trayendo cola. Tras los rumores sobre una posible sanción, son varios los protagonistas que se han unido a las críticas por sus palabras. El último en afear sus declaraciones sobre el árbitro del encuentro ha sido el jugador del Olympiakos Matthew Balbuena, que mostró su asombro en una entrevista para RMC Sport por no reconocer una, en su opinión, justa derrota. El Paris Saint Germain se encontró a un gran equipo que mereció la victoria. Me hubiese gustado que Berratti y Leonardo lo hubiesen reconocido, aunque fuese mínimamente, señaló el ex del Olympique de Marsella. El señor Lesage cometió algún error, pero no debe haber problema en ello. Por ejemplo, sobre el penalti de Mbappé tiene que haber una segunda amarilla y, por tanto, roja. Pero Berratti no debe hablar así, solo debe hacerlo en el campo, sentenció. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!